Hola a todos, soy DonPJC y esto es El Padrino, capítulo 8, si no me equivoco Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí en la panadería Que supuestamente estaría nuestro... De todas formas, vamos a ir armados, como siempre Y... ¡Eh! Vale, 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 nos relajamos un poquito Chaval, ya no me queda casi nada de munición Bueno, tenemos la escopeta, que peta, pero prefiero otra como... ¡Eh! Como esta O... O... Es que tampoco está mejorada al máximo, ¿no? Sí, creo que sí, creo que estaba mejorada al máximo Recordamos que aquí había que hacer una misión Vale, 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 ahí está el colega y ahí está el otro colega ¡Fía! Vale, espero que no haya más gente, vamos a ir por aquí Que creo que si hay alguien... No, no Me cago en 10, chaval, que a punto me matan Que a punto me matan Vamos a pillar esto también Y... Vale, está ahí El... El totito está ahí Y... Vamos a intentar tirarlo, como sea No, 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 no En las partes no Ahí, en las rodillas Pa' que... No, 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 no Vamos a ver, ahí está Y ahora lo levantamos Ahí está Y lo metemos al horno ¿Por qué? Porque está un poco frío ¿No? Vamos a ver ¿Dónde está el horno? Aquí está Perfecto ¡Eh, eh, eh! Te relajas, ¿eh? Que... Nada deprisa Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Esto es para que te caliente ya Y ahora, ahora sí que te vas a calentar Pero bien Perfecto Pues nada, condición de bonificación cumplida Respeto, más 12.500 Y dinero, más 7.500 Así que, obviamente, las ganancias son muy, muy, muy enormes No comparado con... O sea, si no hacemos lo de la bonificación, ¿no? Eh... Así que nada, continuar Y vemos que tenemos Un nuevo nivel Por cierto Revisa los teléfonos para recibir mensajes Vale, vale, vale O sea, que el siguiente objetivo Como no lo tenemos Pues sería Colocar una bomba en tapaderas Que ya lo haremos O buscar un nuevo encargo de asesinato Que a ver si lo hacemos en este capítulo Y si no, pues no pasa nada Y también hacer un poco de espera Para que nos llamen por teléfono Para el siguiente... Para la siguiente misión De la historia, ¿no? Y seguir avanzando Así que, nada Recordar que en el capítulo anterior Pues mataron a nuestra... Nuestra novia O... Bueno, lo que iba a ser nuestra novia Y... Nada Nos hemos vengado también Y ya está Así que, bueno Que es lo que se le va a hacer, ¿no? Pobrecita A buscar a nosotras, ¿no? Tampoco... Tampoco la queríamos mucho en realidad Así que... Qué cabrón soy En fin Eh... Que iba a ser habilidades Vale Aquí creo Que lo que debería Eh... Pues mejorar O gastar el punto de habilidad Pues sería en habilidad callejera Ya que mejora la negociación Entre segundos Lo que pasa Es que aquí en salud También está muy interesante Porque aumenta la salud En 900 puntos Y aumenta la recuperación De la misma Eh... Al 120% Y aumenta también la defensa Etcétera Por tanto, creo que está Más interesante Aún Que eso Esto Esto también está muy interesante Lo de pelear Es que hay muchas cosas interesantes Aumenta la presión De negociación Aumenta la presión De... Bueno, bueno, bueno Primero salud Que es lo más importante Y ya está Y ahora vemos que La salud también Ya de paso Se nos está mejorando Algo Muy guay, ¿no? Así que nada Vamos a cargarnos Esto Y ganar 25 dólares Aunque sea Y ahora Pues ya nos podemos ir En un coche Más o menos bonito Que sería este ¿Y hacia dónde nos vamos? En la pregunta Bueno, pues como no hay Ninguna misión Así activada Pues nos vamos a ir Al punto amarillo Para activar alguna Así que nada Venga, vámonos al punto amarillo A lo mejor hago un cortecito Y nos vemos Enseguida Poma Bueno, pues ya Estamos aquí Con nuestra Delicadeza ¿No? De siempre Y antes de entrar Vamos a ver Una cosita Que me interesa Que es Tenemos ahí Un escopeta Munición de escopeta Pero también tenemos Algo más Que no sé muy bien Lo que es Que es como FBI ¿No? Pone ahí FBI Y vamos a buscarlo Hombre, supongo Que estará Ahí detrás No puede estar ¿No? Estará aquí Supongo Sí, aquí está A ver, tú ¿Qué quieres? Comprar ¿Quieres hacer negocio? ¡Oh, bombas! Sí, señor ¿Sí? No, no me interesa Claro, porque las tengo todas ¿No? Me cago en 10 Bueno, bueno, bueno Pues no pasa nada No podemos comprar bombas Pero era interesante No sabía yo eso Y este Hombre, y tanto Sí Chaval, yo me lo tomo en serio Escopeta Bueno, entonces Nos has dado la razón Vale, dispara Vale, por orden Rodilla, hombro y cabeza Bueno, fácil Fácil Bastante fácil, creo Así que nada Vamos a intentar Cargarnoslo Como Como Dice la bonificación ¿No? Ya que es Lo suyo Porque, bueno Con la bonificación Ganamos Pero Pero increíblemente Más Pero muchísimo más Que sin hacerlas La verdad Y vamos a ver Dónde está El señorito este Que no lo veo Así a priori Ah, vale, vale, vale Que está aquí Bueno, bueno, bueno Pues podemos ir Todo esto Vale, recto Y tercera A la derecha Vale, bueno Y por cierto Aquí hay otro indicador Que no sé muy bien Lo que es Que es una calavera En plan pirata Y no sé muy bien ¿Qué es lo que es? Pero para nada ¿Eh? No sea ¿Eh? Ah, vale, vale, vale Pues no había nada Vale, aquí tiene que haber algo Ostras, chaval Luego iremos Ahí, vale Pero si ese coche Es mío No Ah, no El mío es eso Es que se parece mucho Vale, por cierto Mapa Ah, mira Cocktail Molotov También Bueno, interesante Vale Creo que el lugar Indicado es este Si no me equivoco Vamos a aparcar Así el coche Bueno Si no me equivoco Porque a lo mejor No lo es Me cago en 10 Chaval Vale, vale, vale Vale Aquí Si que es Nivel 3 Recargamos Vamos a ver Si por aquí hay alguna cosilla No hay nada Por ahí no hay nadie Tampoco Hmm Hmm Van a aparecer dentro de nada ¿Eh? Cuidadito Cuidadito Vale, por aquí no hay nadie Así que Tenemos cubiertas En la retaguardia Bueno, bueno Lo hemos visto ¿Eh? Eh Te relajas Vale Tú también Hombre No voy a hacer menos ¿No? Si se lo digo a uno También se lo digo al otro Vale Nada Eh Conseguimos un poquillo de pasta Chaval Menos mal que voy lento Pero fijaos La trampa Qué guapada ¿No? Porque aún así La onda no se ha llegado Vale Eh Yo no No lo veo Vale Está ahí Está ahí arriba Uno menos Debería haber otro ¿No? O no No lo sé Vale Por aquí no hay nadie Vale Está ahí lejos Vale Vamos a ponernos En automático Ahí está Es lo que quería hacer Y Ahí está Y Chaval ardiendo el nota Y todo Qué guapada ¿No? Vale Recargamos Y recordad que primero era Rodillas Hombro Y bueno Vamos a mirarlo Y cabeza ¿No? Pero vamos a mirarlo Por si acaso Objetivos Eh Víctimas Eh Rodilla El hombro Y la cabeza Perfecto Así que Deberíamos disparar A la papelera Ahí está Y rodilla Primero Venga 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 Vale Recargamos De esto Cabeza Quiero decir Y Cabeza Perfecto Condición de bonificación Cumplida 32.000 Y 25.000 Madre mía Qué locurón ¿Eh? Qué Locurón Chaval No deberías haber tocado La chica Oscar Te voy a partir En pedazos Bueno Bueno Que te voy a partir Si ya está muerto Y todo Vale Por aquí Puede que haya algo Vale No Porque no podemos pasar Así a priori ¿No? Así que no creo Que haya nada Pero por aquí Creo que hay más enemigos ¿No? He escuchado disparos ¿Eh? Ah no Aquí ya era sin salida Pues guay Agarrar Ah Guay También ¿No? Toma Ah pues mira Y esto ¿Habéis visto lo que ha hecho esto? Mira pues está guay ¿No? Lo de agarrar botellas Y tirarlas Bien Pues ¿Esto qué es? Reemplazar armas Vale ¿Por qué no? Teníamos ante la pala Ahora tenemos un palo Dos por cuatro Bueno chaval Si, 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 si Me lo quedo Me lo quedo Y probamos esta arma Como va ¿No? Vale Pues ahora Vamos a ir al sitio De la calavera Vamos a ir rapidito Que creo que si le damos Mucho a X Pues Iban corriendo A Topastilla Y ahora Con nuestro coche Ya aquí Tranquilitos Vamos a ir Al sitio ese De calavera Que no sé muy bien Lo que es Pero bueno Uh Chaval Vale Pues nada Vamos por aquí Y Con todo Cuidado Con todo El Cuidadito Del mundo Bueno Al final Nos hemos Nos hemos ardido Pero bueno A ver A ver ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Vale Este está muerto Poma Y tú también Estás muerto Venga Ahora Pillamos el coche Otra vez de nuevo Y Venga rápido Uoh Uoh Ostras Que lo empiezo a arder Y lo empujo luego Chaval Que crack O sea Le digo Ven, ven Te cojo un poquito Lo abrazo y tal En plan Amigable Y luego Lo pongo a arder Chaval Que cosa más guapa A ver A ver A ver A ver ¿Cuál es el arma? Ahí está Supuestamente Le hemos dado Perfecto Y Vamos a ver Vamos a probar Como es esto Así A ver Que quiero probarlo Coleguilla No tío No tío No tío Que quiero probarlo Ah claro 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 Vale Vale Perdón Perdón Que no puedo probarlo Porque todavía no está Lo suficientemente Debilitado A ver ahora Toma Vale Vale Palacio en la boca Pues nada Guay Guay Está guay Esas animaciones Vale Nos vamos a quedar Con esta arma Así tan tranquilo Y todavía No sé muy bien Lo que quiere decir esto Con Ah mira Aquí estaba Lo del asesinato No sé todavía Lo de Lo de la calavera ¿No? Así que Bueno Venga Sigamos por aquí Día de paga Perfecto 5.000 Bla 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 Al final Nos quedamos Con 4.400 O sea Ya no nos quitan Tanto Bueno Nos quedamos Con el 40% ¿No? Como ponéis Así que Nada Conseguimos Esto Esto si es Interesante Porque ahora Tendremos Esto casi Completo Perfecto A ver Aquí no hay Nadie Vale Supongo Que estaré Aquí abajo Pero No sé muy bien Lo que hay que hacer Vamos a ver En objetivos Coloca una bomba Ah amigo Vale Que esto es una tapadera Ahora lo pillo Vale Nuevo local Descubierto Y a este Lo vamos a matar No 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 Bueno Si Vale Muerto Todavía Recargamos Que siempre Es importante Y Y ahora Hacemos así Perfecto Perfecto Y nos relajamos Un poco Es que esto Hay que hacerlo Con calma Y con mucha Tranquilidad La verdad Venga Pues mientras Nos recuperamos Damos aquí Un voltio Y ya está Ya está todo Y no hay nada De más Vale Por aquí hay uno Que lo estoy viendo Pegado como a la pared Ah pues no Era un sillón Es que como van Algunas veces de verde ¿No? Aunque bueno Esta familia no va de verde Va siempre así En plan Marroncita Y demás Pero bueno Por aquí me va a salir uno Si No No Si No Vale Chaval Que me cago en Susto Uno No Me han salido dos Me cago en diez Chaval Que sustaco Bueno Si nos vemos muy apurados Mejoramos la salud Y punto Vamos corriendo Chaval Fijaos el dinero que hay aquí Esto no lo sabía yo Dinero 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 En serio Solamente mil Bueno Pero hay mil directos Así que Venga chaval Que te he visto Que te he visto Matisto Vale Supongo Oh Perfecto 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 Supongo que cuando pongamos la bomba Tendremos que escapar a toda leche Y también supongo Que Vendrá gente ¿No? A por nosotros Creo ¿Eh? Así que Nada Vamos a poner la bomba Y corremos 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 Nos da igual Corre Corremos Me cago en panini Corre Chaval A punto Me pilla Creo ¿Eh? Venga Vamos a ver Que es lo que ha pasado Bueno Si entramos Nos morimos Vale Bueno Bueno Estoy hasta ardiendo Chaval Estoy ardiendo De tanta acción Madre mía Vale Pues nada Entramos aquí Y también Por cierto Ahora si Habilidades Y podemos Hacer lo de pelear O esta Porque salud Es que salud Siempre llama ¿No? Pero bueno Salgo cuando Estemos más necesitados De ella Y mejorar La negociación A nivel Vamos a hacerla Y ya esta No la vamos a tocar Nunca más Luego nos vamos a Estar Nos vamos a estancar Únicamente en salud Y pelear Porque disparar Creo que tampoco Una vez completa La de pelear Y sobre todo La de salud Ya pues Veremos la de disparar Creo que está Bastante bien El plan Así que Nada Que arda todo Corre Pablo Corre Corre Pablo Corre Y mira Aquí tenemos Otro vehículo Nuevo Perfecto Pues ahora Ahora Simplemente Iremos Y tranquilamente A la nueva misión Que todavía No hemos desbloqueado Vale ¿Cómo se quita esto? Así Vale Y Pues no sé Dónde está Pero lo que sí sé Es que si nos vamos A la familia Seguramente Nos sonará el teléfono O es más Sí Yo creo que sí Creo que sería lo mejor 9-16 Madre Bueno 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 Habréis visto Que acabo de conseguir Una cinta de estas Y que me reúna En algún sitio De aquí Justamente a donde iba a ir Que era en los Correones Así que Perfecto La pregunta es ahora Que por donde es Bajaremos Little Italy 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 Bueno Como se diga Y ahora es por aquí Así que Perfecto ¿No? Hay que ir para la derecha Así que supongo Que será de aquí A la derecha Si no Me equivoco Y Perfecto Ahí tenemos Alguien que vende Armas y demás Necesitaremos otra bomba Porque hemos gastado Una pues Volando Chaval 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 Y ese que se cuenta Defiende la resistencia Pues encantado Fite Lo que a mi Me llama esto Bueno Bueno, 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 bueno Espérate que viene Magenta Aquí o qué Venga, 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 venga Relaja, relaja, relaja Relaja Y una vez explotado Eso Vamos a cargarnos A los del suelo Como por ejemplo Ese Espérate que no vea nada Ese también Ese también Ese también Este que nos falte Ese también Este también Chaval 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 Espérate que nos matan No No, 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 no Pero qué hace el mongolo este Qué ha pasado aquí Bueno, pues he intentado Bueno, mira Perfecto, ¿no? Dentro de lo que cabe A ver, a ver, a ver Salta por aquí No puedo saltar por aquí Me cago en panini Venga, chaval Mira, mira, mira Todo lo que había ahí, chaval Madre mía Bueno, y me tira La onda expansiva y todo En fin Creo que ya no lo hemos cargado Así de fácil Pero es que Chaval Me cago en diez, ¿eh? Espérate, espérate Que todavía no O sí No, todavía no Venga, tú pilla, chaval Tú pilla también Tú pilla Y este vehículo feo Fuera Fuera este vehículo feo Vale, ahora cogeremos la munición Aquí me había agachado Y había intentado ponerme aquí Pero Se me había quedado pillado Aquí el 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 protagonista La verdad No sé por qué Pero bueno Vamos a recargar el arma Que nunca viene mal Y Ahí está Perfecto Así que Nada Con esto y un bizcocho Vamos a hablar primero Con nuestro amigo Eh, que no me acuerdo Cómo se llamaba Eso es Botiquín Salud Mira, mira Este ahí No hombre, tranquilo Pero es Poca cosa ¿Te apetece? Poca cosa Sí, claro que sí A ver cuánto me dan aquí Es un capo de los De la vieja escuela Cree que los Corleone Le han ofendido Y ahora quiere un duelo Es demasiado peligroso Para no hacerle caso En un duelo de verdad No puede sacar el arma Antes de tiempo Así que manténla oculta Hasta que Mario Este listo Así es como solucionamos Los problemas a la antigua Chico Con honor Y tanto que a la antigua Vale Condiciones Acepta el duelo de Mario Y luego arrójalo Por una cornisa O sea que le disparemos A la rodilla Y Luego pues lo echemos Hacia Hacia el fuelo Desde una cornisa Vale Pues no No creo que sea muy complicado ¿No? En teoría Pero bueno Vamos a ir por aquí A ver si puedo Y esto ¿Qué es lo que es? Vale Pillamos también Salud completa Ya lo sabemos Y esto también Perfecto Dinerito que traían Vale Y mira Fijaos Ya tenemos Completa la munición De la Thompson Y vamos a ver a Sony Que está aquí El hombre como siempre Charlando con el hombre este Que feo eres chaval Y vamos a ver Que es lo que quiere Chico escucha Necesitamos que hagas un trabajo Capichi Me interesa ¿Qué estás tramando? Soloso está muerto Bruno Tataya también Pero aún así Los Tataya No dejan de atacarnos Y disparan En cuanto asomamos Deben de tramar algo No sé Sea lo que sea No andarán detrás De nada bueno Ajá ¿Qué ha pensado para mí La familia esta vez? Pásame a buscar mañana Por el apartamento De Lucy Mancini Probablemente veas A mis chicos por allí Tengo un trabajito ¿Estamos? Sí, sí Estaremos mañana Porque ahora se ve que no Así que bueno Dice que me reúna ya En casa de Lucy Hombre ¿Qué tal? ¿Bordó? Ajá O sea Tengo que llevar Dos bombas Elimina a la familia Tataya Por una Pon una bomba En su residencia Blokheim Perfecto Los Tataya Y los cuneos Se están haciendo Más y más poderosos Pero ¿Cómo puede ser? Parece como si alguien Estuviera manejando Los hilos ¿Sabes? A lo mejor Hay una quinta familia Es lo que nos están diciendo No lo sabemos ¿No? No lo sabemos Así que bueno Tendríamos que hablar Con Sony Que supuestamente Ya está allí Aunque parezca que no Aunque parezca mentira Ya estará allí Bueno, 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 bueno Cuidado señora De lleno En fin Ya estamos aquí Más o menos Muy cerquita Ahí tenemos una casa Para comprar No sé El costo De esta Pero seguramente Será bastante caro Al igual Que supongo Que será De esta otra ¿Habéis visto Cómo calculo Los choques? La guerra De Sony Sony lleva la guerra A las calles Expandiendo agresivamente El imperio Pese a ser El terror De la calle Sony también Debe ocuparse De la familia Cuando está en casa Hijo brutal De Don Vito Y su claro Sucesor O sea que Que vale Muy bien Bueno Lo que estaba diciendo Que calculo Hay que ceder Negociar ¿Lo ves? ¿Eh? ¿Lo ves? Ya te ha salido La vena irlandesa Con toda esa estupidez De tómatelo con calma No quiero insultar Tom Pero un consillere italiano Solo se sentaría a negociar Poniéndole al otro Un cuchillo afilado En la garganta Sony Eres mi hermano Pero a veces Por Dios Tom Lo siento Mira Eres mi hermano Desde el mismo día En que te traje aquí Pero centrémonos En los hechos Hay muertes pendientes Bueno pues Nada Habla con Sony ¿Dónde está Sony? Aquí Bueno Lo que iba a decir Eh Espérate A ver Que puedo comprar esto Comprar 80.000 Podríamos Podríamos Pero de momento no Vamos a hablar Lo que está diciendo Vamos a atacar Ese bar de los cuneo En el bronze Pasamos con el coche Y lo dejamos hecho un colador Badabim Badabam Badabim Badabam Badabum Este tío está todo loco Badabim Badabam Badabim Badabam Badabum Buruburu Bum Bum Perfecto Me cae bien Me cae bien el coleguilla Este Vale pues nada Entramos Vale No sé Ese tiempo de carga Extraño Larguémonos de aquí Y hay que ir hasta allí Muy bien Pues sencillamente Todo recto Y la Primera a la izquierda Después de esa Diagonal Así que nada Por aquí Por aquí Y corremos Esto no es Esto no es cosa No disparas a la gente Desde un kilómetro Les pegas el tiro Cuando les ves las pupilas De cerca ¿Sabes? Tienes que ponerte Al lado de ellos Y volarles la cabeza A veces te dejan perdido Decesos ¿Qué me dices Chico? ¿Qué te parece? Que duro ¿Qué plan es? ¿Quieres saber cuál es el plan capullo? Este es el maldito plan Descubrir quién le suministra Y luego quemar el garito Hasta los cimientos Este es mi plan Pues le ha jodido La respuesta ¿No? Madre mía Bueno Estamos ya muy cerca La primera a la izquierda Así que Nada Vamos a ver No os quejaréis De Bueno Iba a decir Que no os quejaréis De mi conducción Pero bueno Mejor Mejor me callo ¿No? Bien Perfecto Ya hemos llegado Y Esto está así Pues aparcamos así ¿No? Es que fijaos Cómo conduzco Señores Bien Pues Bada bim Bada bambam Bada bim Bada bambam ¿Quieres liderar? Sí, sí Cállate la boca Ya Tú qué ¿Qué te cuentas? Nada ¿No? Pues bueno No pasa nada Hombre No, no, no No, no Vale Vale Ahora Que no le daba Y a ese también Chaval Cómo están pillando Madre mía Vale Además yo estoy con la vida Más o menos entera Así que nada Seguimos por aquí Está abajo Por lo cual O tenemos que pillar Un ascensor O tenemos que ir por aquí Cosa que dudo Pero bueno Mira Ya está esto aquí Así que perfecto Cerrada Vale Tenemos que ir primero abajo Para luego subir Y abrir Lo que está cerrada Aunque tampoco creo que sea así ¿No? Vale Aquí ¿No? Cerrada Vale, vale Creo que había otra puerta Si no me equivoco Allí a la derecha Correcto Sí señor Qué crack Vale Vamos con cautela Venga 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 Chaval Uno menos Chaval Tenemos que probar el nuevo palo Ah no 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 Ya lo probamos ¿No? Sí Ya lo probamos Así que nada No No he estado diciendo nada Vale Aquí hay una cosa muy interesante Y es Esto Que flota No 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 Digo Eso Ahí está Chaval Con chile Para que voy a gastar más balas de la cuenta ¿No? Perfecto Perfecto Buah chaval Me encanta este juego Me encanta este juego Bien Recargamos Por si acoso Y Ya está Nos cubrimos Y a ver aquí Que es lo que pasa Una caja fuerte Lo cual está Muy bien Y ahí vemos Que hay uno El cual Hay que hablar con él De forma cariñosa ¿Qué tal? Compañero Te voy a dar cariño Te voy a dar cariño A ver ¿No quieres mi cariño? ¿No quieres mi cariño? ¿Eh? Vale No te voy a pegar más Porque te puedo interrogar ya El almacén El almacén Lo lleva cuneo No sé nada más Chaval Que me acabo de corregar eso Pues muy bien Este de momento No podemos Ahí está Poner dinamita Y vente Vente Son Y vente Corre ¿Qué ha pasado? No tienes ni idea Vale Tenemos que ir a por él Chaval Tenemos que perseguirlo Y eso No me gusta Nada Porque los camiones Eso tienen bastante resistencia Vale Vale Estoy aquí ¿No? Sigo aquí Dinero Ah Chaval Se ha bugueado algo Y no me ha dado el dinero Bueno Por aquí puedo ir ¿Algún sitio? Sí Ascensor Perfecto Pues nada Vámonos para arriba Rápidamente Sony no sé dónde estará Nos estará esperando A lo mejor con el coche O algo A ver tú KT Que tampoco eres muy importante Y pillamos el coche En cuanto antes Perfecto Vámonos Buah chaval Está ya subido Son y todo Venga Bueno Vamos a ver si ahora No tengo mala suerte He hecho un corte He hecho dos cortecitos En realidad Esta es la tercera vez Que lo intento Porque me salen los coches De no sé dónde Me salen por la cara O sea Miro para atrás Y me salen delante ¿Por qué? Porque sí Bueno Se ha pillado bien Vale Hay que ir por aquí Ahora creo que hay que ir Para la izquierda Y ahora Pues no sé muy bien Para dónde hay que ir Es que tampoco sé Por dónde ha ido Vale Es todo recto Ah amigo Todo recto Y luego a la izquierda Es que aquí ya me perdí Y no supe hacia dónde ir O sea Muy bien Así que nada Vamos por aquí Pim pam pum Y me choco con esto Tío Y me choco con eso Venga Corre 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 Es que el vehículo También es lento Es lento Pero lento Vale Seguimos Corre Me cago en panines Chaval ¿Quieres correr? Cosa mal lenta Madre mía Si mi abuela anda más rápido Vale Tuvo para allá Bueno chaval Al final no se la ha liado Por completo Vale Seguimos parante Y Aquí Supongo que estará en nota Que Esperemos que ahora No se espante Bueno 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 Vale Chaval Emboscada Obviamente Hasta aquí no había llegado No lo hubiese sabido Y no ha sido así Mira por aquí podemos hacer un palco En plan Chaval que bonito ¿No? Vale Supongo que es por aquí Ahí está chaval Que he visto Vale Y Paramos Perfecto Tu sigue disparando ahí Tu tranquilo Vale Cambiamos de arma A esta Que me gusta Un poquito más Esta quien está disparando Ahora Tío Está todo loco Venga Vale Hay que ir por aquí Menos mal que me ha agachado En el momento Adecuado Y supongo que estará Por aquí Saltamos Y a ver Que es lo que tiene por aquí Dinerito Dinerito Y aquí supongo Que también hay más dinero Poma Dinerito 90 Vale Abrimos por aquí Vamos A la siguiente cobertura Y vamos A la siguiente cobertura Y por aquí Nos saldrá un loco Corriendo ¿No? Chaval 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 Vamos a ver Pero A ver Sonic Hijo mío Te quita Madre mía Y esta gente ¿Por qué sale así Por toda la cara? Chaval A punto Me matan Vale Aquí vemos que no hay nada Aquí hay una especie de fregona Pero no la podemos cambiar ¿No? No podemos cambiar el objeto Qué lástima Aquí me va a salir seguro ¿O no? Vale Pillado Y Y pillado Vale Vale El Sonic Chaval No vea como Arrastra el nota Joder A ver si se aparta un poquito Pero vamos a ver ¿Qué me está disparando? Tío Por aquí ¿Y este qué hace ahí? Chaval Cosas más raras Vale Sonic Te la está jugando Vale Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Bueno Bueno Llega ahí en plan ¿Qué está pasando? Solo soy un hombre de negocios No quiero más problemas Tendrías que haberlo pensado Antes de enviarnos a tus matones Te diré lo que quieres saber Nos suministran desde Midtown En Midtown se ocupan de todo ¿Quién es el responsable? ¿El general Pato nos está vendiendo tanques? No vas desencaminado Armas a montones En Hell's Kitchen En un viejo muelle Suenen las campanas Es Navidad Hay más Arti Manzarano Arti es el rey allí Oh, mirad El gran Arti Sabueso Manzarano Hemos cantado bingo Chicos ¿No eres el que tira De los hilos De los cuneos? Me dejarás libre, ¿no? Estos son negocios Solo negocios Claro, claro Tienes toda la razón Es hora de que dejes El negocio, amigo Por favor No Tengo hijos Hijos pequeños Todo el mundo Pierde algo Yo perdí a mi chica Madre mía Sin piedad ¿No? ¿Qué? Bueno, bueno En verdad puedo Puedo dejarlo vivo Pero 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 obviamente Bueno Podría perfectamente ¿Vale? Matarlo Pero le voy a dar Una oportunidad Y en vez de tirarlo Por la ventana Lo que voy a hacer Simplemente Es Poner aquí Esto Que lo quiero poner No tengo Me cago en 10 Ahora sí que estoy enfadado Fuera Chaval Que iba a poner una dinamita aquí Y no he podido Ah, mira Me han dado respeto Mejor que mejor Pues nada Teníamos que hacerlo, ¿eh? Es que nos daban respeto Qué lástima, chaval Es que no puedo poner dinamita Ah, no Espérate que es así Me cago en 10 Que lo he matado sin querer Bueno Da igual No pasa nada Es que me he equivocado de botón Ya sabéis El mando de la Xbox No, que no sé cuál es RTRB En fin Ya estamos aquí Tenemos todas municiones Al máximo Sí señor Y aquí a lo mejor hay algo Vamos a ver Si por aquí hay alguna película De estas guapas Y Y creo que no, ¿no? A ver Por aquí arriba O sí, ¿no? Porque si nos dejan Chavalote 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 Mil solo Pero bueno Mil cada uno No lo sé Después cuando esté editando Veré cuánto he ganado Pero chaval Está bien Por lo menos, ¿no? Algo de dinero Madre mía Qué guay Eso yo no lo sabía Mira La verdad que ha estado bien Así que Ahora sí que sí Ahora simplemente Tendríamos que irnos Y Y A ver si bajamos rápido Y supongo que se podrá bajar Por aquí también Corre, 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 corre Perfecto Y corre, corre Me cago en panini, tío Cerrada Qué mala suerte Pues nada Nada Esto no se puede abrir Pues nada Tenemos que dar la vuelta entera Pues nada A dar la vuelta entera Estamos en el nivel 23 No sé cuántos niveles hay Aunque será más o menos fácil Saberlo, ¿no? Pues supongo que Cuando se llegue al máximo De habilidades Pues Será el máximo De niveles También, ¿no? Y hazle una oferta Vale Tenemos poco tiempo Creo que era por aquí Por donde Era la salida Sí, ahí la vemos Así que Perfecto No voy a hacer Nada de rampita Porque para qué Tú Uy Uy Eh, eh, eh Espérate Vuelve a Sí, sí Vuelvo al coche Pero Espérate un momento ¿No? Porque aquí hemos visto Aquí hemos visto Ahí está Chaval Qué vista Que tengo A ver ¿Te quieres subir? Me cago en Dios Venga Que además Este coche es bastante lento Lo cual hará Que nuestro viaje Sea un poco Exacto O sea Demasiado ajustado Es lo que quiero decir Así que nada Vamos a ver Bueno Vamos a ver Dónde es Todo recto Ah, bueno Bueno, bueno Todo recto Tranquilo Tranquilo Y sin problema Y para ello Tenemos encima Dos minutos Catorce Bueno, diez Nueve Ocho Siete Muy bien No voy a contarlo Todo el rato Llegamos de sobra ¿No? Además no nos persiguen Ni nada Pues perfecto Aquí supongo que Habrá una despedida O algo No sé si Si nuestro amigo Sony se largará O simplemente Habremos completado La misión Aunque no creo ¿No? Porque la misión es Ve al almacén De los cuneos Y supongo que Habrá que hacer algo ¿No? Y pon una bomba O algo No lo sé Objetivo cumplido Perfecto Apodérate Vale 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 Y con esto Hacemos aquí Ahí está Chaval Perfecto ¿No? Yo creo que la estrategia Ha sido bastante Decente La verdad ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? Chaval Tómate ahora Toma Y tú También Vale Aquí nos escondemos Un poquito Recargamos Porque nos van a salir Por ahí seguramente ¿O no? Vale Y por ahí también Perfecto 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 Vale 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 Esto 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 Lo vamos a destruir Por si acoso Como siempre Y ahora Creo que hay poca gente Ya ¿Sí? Uno ahí Mira Chaval Espérate Espérate que creo Creo Ahí está Venga Uno menos Venga chaval Me cago en bien Me encanta Este juego Venga Botiquín También Y ahora Pues El asunto Estará Aquí Dentro Se me ha escapado Ese Y ese No Corre 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 Ahí está Perfecto Es que Está O sea Es que La metralladora Has iniciado Una guerra De banda Con los cuneos Vale Eso no sé muy bien Cómo era Cómo Cómo iba La verdad Uh Presión Vale 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 Si se rinde Perfecto Lleva Lleva tu negocio Con nosotros Si lo consideraremos Un acto De amistad Niégate Y será Una traición Vale Tanto Tuyo Espero que sepas En lo que te metes Vale Pues Perfecto ¿No? Objetivo Cumplido Ahora Hay 40 Minutos Fíjate Qué bonito ¿No? Qué 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 Más Mierda La verdad Sigue la Corquería Río Arriba Para ver De dónde Viene Hoy he dado Con un montón De porquería Suerte Que estás De mi lado Pues Sí Típica frase El Sony Este se puede Ir la olla Y pegarme Un tiro Porque sí Ahora mismo Así que Cuidadito Con Sony Porque está Muy loco La verdad Ya lo habéis Visto Así que Bueno Pues con esto Lo dejaríamos 30.000 De respeto Y 40.000 De dinero Botines Secreto Encontrado 10 de 10 10 de 10 Botines Ah Botines Pues más 10.000 Ah Pues perfecto Mira tú Qué bien Yo creo Que lo de 10.000 Se refiere A la bolsita Esa De dinero Que eran Había 10 Y eran 1.000 Cada una Así que Sony Y tú Tomasteis Todo ese sitio Solos Chicos Qué aventura En realidad Fui yo solo Pero bueno Sony me acompañaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? ¿Qué pasa contigo? He dicho Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa chavales? Están muy Muy entusiasmados Ellos ¿No? Vale Pues esto es lo que pasa Cuando se enfada A las familias rivales Y hay una guerra De por medio Que Supuestamente Nos intentarán Quitar todas las cosillas Así que bueno Voy a hacer una pausa Y voy a ver Cuánto tiempo llevo grabando Porque creo que llevo bastante Así que Un momentito Bueno Pues llevo unos 50 minutos Aunque Esto se puede quedar A lo mejor En 40 ¿No? No lo sé La verdad Y supuestamente Lo que tenemos que hacer Eh Ahora Pues sería Acabar aquí Lo que pasa Es que esto me molesta Porque Tenemos lo de la guerra De bandas O de familias ¿No? Como se llame Y lo que deberíamos hacer Es pararla O sea Yendo al FBI Se pararía Y creo Que se ganaría Destruyendo un almacén De esos Cosa que sería algo Bastante Laborioso Y bueno Tardaríamos bastante Otra cosa que podríamos hacer Sería Pues dejar aquí La partida Lo que pasa Es que mientras que yo voy Hasta la casa Y guardo la partida Luego pues quedarían 20 minutos O algo así Y no Porque en el siguiente gameplay Estaré un poco ahí Entre que no sé Muy bien Cómo va todo Los controles Y demás Y me pongo a practicarlo Un poquito antes Porque ya sabéis que Bueno Pues Grabo bastante juego Y este pues lo toco Una vez a la semana Y Solamente una vez Así que bueno Creo que lo suyo sería Dejarlo aquí No Ir hacia el FBI Que vamos a ir Que es primera Segunda Tercera A la derecha Y segunda A la izquierda O Era aquí ¿No? Lo del FBI Una monada Te apañaré Sí, sí Una monada Pero No, no me interesa Bueno Pues no sé No sé cómo se hace Espérate Espérate Mapa A lo mejor A ver A ver A ver Que te está equivocando Pablo Vamos a ver A lo mejor A lo mejor El del FBI No está aquí Sino que está Debajo Vale Vemos que no hay nadie Así que nada Deberíamos irnos Ahora para la casa Y vamos a ver También Dónde están Son los cuneos Creo Sí, sí, sí Son los cuneos Vale La familia De los cuneos No sé muy bien Dónde está Blucling Bla, bla Little Italy Vale Allí está Lo de Trassi Aquí estarán Los Barsini Los cuneos Tienen que estar Aquí Esta tiene que ser La residencia De los cuneos Seguramente Vale, vale El coche nuestro Va a explotar Dentro de poco Muy poco Lo cual Lo suyo sería Cambiarlo Vale Madre mía Chaval Que tromping con Que nos han pegado Vale Obviamente Nos vamos a poner Por aquí No, 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 no Vale Sí, 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 sí Corre Pablo Corre Corre Pablo Corre Vale Por lo menos Le hemos pegado Algún tiro que otro Vale Tenemos que Tenemos que entrar Tenemos que entrar Es lo mejor Venga Vale Y vamos a ver Por detrás Quien nos dispara No, no, no Agárrate Y recarga Vale Ya ha explotado Nuestro coche Por lo tanto Vale Vamos a ponerlo En manual Y no No disparo No disparo bien Tío Venga Uno menos Vale Guay Y la escopeta Que peta Supuestamente la escopeta Peta Te quiere agachar A ver Quien me dispara Tío Me disparaba Alguien Y creo que era Por detrás Vale Muerto Y a ver Ese Vamos a ponernos En automático Otra vez Vamos a disparar Aquí Perfecto Vamos a disparar Ahí Perfecto Y de momento Creo que bien ¿No? A ese habría que Cargárselo No tío No tío Y se pone a recargar El mongolito Vale 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 Y Y uno allí Que está todo lejos Venga Asómate Te asoma o no te asoma Asómate Que te asomes Ah tío No se asoma Ahí está Se asomó Y pilló Bien Una breve historia De lo que sucedió Ahí vemos a otro Que se va a tomar Un chaval Un chaval Si si le he dado Le he dado Vale He visto la vida Y le había dado Vale Por aquí nada Recargamos Pillamos munición Pon una bomba En el fótano De ambos Perfecto Lo cual estaría Muy bien Vale 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 A ver Ahí está Y ahora en cuanto se asome Pilla Que no ha pillado el todo Ahora si Perfecto Aquí hay que tener mucho cuidado Porque no van a salir enemigos De todas partes La verdad Y para ello Que mejor que la tonsil No Venga Te tienes que asomar Ahí está Ahí está Muerto Recargamos Como siempre Y aquí tenemos Más munición Que no se escape Vale Tenemos que Intentar Ahí está Que suba la vida Guay Que suba la vida Vale No, no Me cago En 10 Me cago en 10 Chavales Que aquí sale En serio Lo que os digo Que sale 2.000 millones De personas Vale Conseguimos un poco Más de munición Pero miedo Me da Porque Bueno Aquí no hay nadie Vale Pero por aquí Si hay alguien Vale Muerto Y por allí Hay otro Y por allí Hay otro Que acaba de cruzarse Si cree que no Lo he visto Venga Asómate Nada tío Es que no No llega No llega Starman No llega No llega Chaval No le he dado No le he dado Pero ahora si Vale Perfecto Y ese va a pillar También Ahí está Ahí está Bueno No ha pillado El todo Pero ahora Si ha pillado Vale Recargamos Con tranquilidad Madre mía Estoy tenso No lo siguiente Recargamos ¿Quién dispara? Tío ¿Quién dispara? Es que escucho Disparos Vamos a ver Escucho disparos Pero vamos a ver ¿Quién dispara? Que sí Que sí Que estás disparando Tú Pero Es que creo Que si muero Pero ¿Quién dispara? Es que me pone Eso muy nervioso Porque por aquí Atrás No hay nadie ¿No? ¿No? Por aquí Tampoco hay nadie Por aquí Tampoco hay una puerta Pero no hay nadie En teoría Chaval Menos mal Menos mal Que estaba atento ¿Eh? Y ahí vemos a otro ¿Eh? Que va a pillar En cero Perfecto A ver si ya nos hace Más ruidito Creo que donde había Que poner una bomba Pillamos Era aquí abajo Y cuidado aquí Cuidado aquí Porque va a haber Toki Mira 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 chaval Vale Perfecto ¿Otro más? No No Vale Recargamos Vale Pillamos Cura Y ponemos Bomba La vamos a poner aquí Para pillar Esa otra bomba Bien Una vez hecho esto Ponemos bomba Y Salimos corriendo Chaval Corre 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 No Chaval Chaval Experto en demoliciones Si, si Experto lo que tu quieras Pero cagadito Estoy ahora Un buen ratito Vale Cambiamos de arma Y supongo que este va a ser El primero que pille Si puede ser Es que Es que es complicado ¿Eh? No No Nada Tío Que no 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 Ahí está Chaval Perfecto Siguiente Madre mía Madre mía Nada Que no le doy No le da No le da Me cago en 10 Me cago en 10 Ay No te da Nada Tío Que me dan Que me dan Joder Es que yo Me cago en panini Tío En serio Nada Tío Y se me pone Toma No te he dado Tío Venga ya Cagar Venga ya Cagar Ahí A ese Si que le he dado Venga 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 Vale 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 Pero ¿Por qué no Tienes puntería Mongolito? Uh Chaval Que me pongo De los nervios Aquí ¿Eh? Me pongo De los nervios Y de los nervias Y tampoco Se agacha Cuando yo le digo Nada Si me van a matar Que me matan Chaval Que me matan Al final Chaval Pero agacha Tengo un golo Vale ¿Quién me da Por ahí? Nadie ¿No? Eso está ardiendo No Vale Venga Recarga Recarga Y muerto Y muerto Y por aquí Había otro Chaval Vale Corremos Corremos ¿Quieres correr? Chaval Es que no se agacha Es que le doy Mira Bueno Ahora sí Ahora sí Claro que no Para variar Pero es que le doy Antes A lo mejor Cuando estoy corriendo Y no va bien Ahora sí va bien Pero antes no No entiendo Vale Más munición por ahí Vamos a correr para allá Conseguimos esta Poquito de munición Y este otro poquito De munición Y tranquilo aquí Vale Nada ¿No? Vale Seguimos por aquí Cuidado que nos pueden Nos pueden salir De esa puerta Chaval Que ahí hay otro Asómate Asómate ya He dicho que te asomes Ya Nada Tú y el gatillo Que lo tengo flojo Venga Nada tío Que me está vacilando Un huevaco Venga ya Amigo mío Ahora no te anticipa tú ¿No? Vamos a ir a por él Antes de que Ya sí chaval Que hacía de pie Vale Pero aquí no habrá Ninguna película de esta ¿No? 90 de vendetta Madre mía Pero si los cuneo Ahora mismo Vale 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 Perfecto Muerto Bien Habrá más gente Porque sí Lo sé Míralo Míralo A ver A ver Ahí está Chaval Y recargas ¿Cómo que? Vale Vale Está ahí abajo Lo hemos visto Pero no quiero que me la líen Vale Cerrada O sea que va a venir alguien por ahí Va a venir alguien por ahí Y va a ser cuando Detonemos Lo estoy viendo Chaval Chaval Qué sustaco Qué sustaco Me he caído un pañini Tío Vale Este todavía no 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 Pillamos esto ¿Por qué no? Y aquí estará el mismo Otra vez Cómo no Ahí estaremos dados Ah mira Ahí hay otro nuevo Ah chaval Que no se quiere morir Ahí sí que está bien Ahí sí que está bien Perfecto Vale Pues No sé muy bien Lo que hacer Ahora mismo La verdad Recargamos Y pillamos la munición De aquí Chaval Y ya tenemos prácticamente Entera de nuevo Vale Bomba Debería haber por aquí Alguna bomba Chaval Fíjate que si hay bombas Vale Bomba Y lo que no Y lo que no son bombas También Corre 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 Por flodo Tío Nada Que no voy a llegar No voy a llegar Sí Sí que llego Sí que llego Vale Vale Perfecto Y Perfecto Respeto 150.000 Y te has apoderado De Helms Kipchen Dios Perfecto Y claro Claro Que he subido De nivel Creo que he subido Unos cuantos niveles La verdad ¿Y esa gente Que hace aquí Casi Ahí Muy bonito Ah vale Vale Que este es de los nuestros Chaval El de negro Chaval Que no sabía yo Que era de los nuestros ¿No? Ahí está Que arda Que arda Que arda Madre mía Que si hemos ganado niveles Chaval Tres Madre mía Esto es la clave Vale Y además Hemos dejado de estar En eso ¿No? O hemos tardado bastante No lo sé Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Ahora sí que sí Esto habrá Yo que sé Una hora y veinte Pero bueno Espero que con La edición y demás Se quede menos de una hora A ser posible Pero bueno Vamos a mejorar Lo que quiero Que es pelea Uno Después vamos a mejorar También disparar Estaría bien La velocidad de apuntar No Pero la precisión Sí Y salud También Aceptar Y luego Mejoraría también Esto Pero Pero lo voy a dejar Por si nos hace falta Mejorarla En algún momento Que bueno Estemos en apuro O lo que sea ¿No? Así que ahora sí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y como siempre Hasta más ver Adiós Adiós